Shalom a todos, buenos días. 28 de marzo del 2024. Vamos a empezar con la primera edición de noticias del día. Con una novedad, la Universidad de Verde de Jerusalén se retractó de su decisión de suspender a la profesora Nadira Shalhoub Kiborkian, quien acusó a Israel de genocidio en Gaza, y cuestionó la vulnerabilidad sexual de la masacre del 7 de octubre. En un comunicado publicado en nombre de la universidad se afirma que, en una reunión celebrada hoy entre el rector de la Universidad Hebrea, profesor Tamir Shaffer, y la profesora Nadir Shalhoub Kiborkian, la profesora Kiborkian aclaró que como investigadora feminista crítica cree en todas las víctimas y no duda de sus palabras. Y que no descarta que hubo casos de violación el 7 de octubre. Desde que se ha recibido esta aclaración, no hay obstáculo por parte de la universidad para que la profesora Kiborkian continúe enseñando, también en la Escuela de Trabajo Social y Bienestar Social. El profesor Shaffer enfatizó que la universidad debería condenar enérgicamente las palabras instigadoras y las amenazas contra estudiantes, profesores, individuos y grupos. Y pide a los miembros de la comunidad universitaria que mantengan un entorno de estudio e investigación seguro y respetuoso. La profesora Kiborkian llamó a los israelíes criminales y dijo que es hora de abolir el sionismo. En una entrevista con el podcast compartió cómo los israelíes se asustan cuando pasan junto a ella mientras ella habla en árabe por teléfono. Que tengan miedo y que tengan miedo porque los delincuentes siempre tienen miedo, afirmó en una entrevista en Arutz Arbaesrei. Añadió que no pueden tomar posesión de mi tierra, no pueden trasladar a mi gente, no pueden matar y no tener miedo. Así que tengan miedo y por eso tienen miedo, porque no pueden mirarnos a la cara. El poder que tienen es el peor que les da la comunidad internacional. Sí, tienen poder y el poder no porviene de ellos, sino de la comunidad internacional. No tengo puntos fuertes, dijo. Más tarde dijo que es hora de abolir el sionismo. Esa es la dirección en la que voy hoy. No puede continuar, es criminal. Solo al volviendo el sionismo podemos continuar. Eso es lo que quiero. Dijo que el Estado de Isabel utiliza todo para seguir matando. Es una máquina de matar y es un régimen necropolítico. Criticó al Estado, usaré cualquier mentira. Empezaron con bebés, usarán cualquier mentira. Empezaron con bebés, continuaron con violaciones, seguirán con un millón de mentiras más cada día. Dejamos de creerles. Espero que el mundo deje de creerles. De que publicaron una petición tres semanas después de la masacre en la que afirmó que Isabel está cometiendo genocidio en Gaza. Es lo que hizo esta profesora. Esto está grabado. Así que no entiendo cómo ella dice que no dijo lo que está grabado y por eso la Universidad Hebrea de Jerusalén se retracta y la toma nuevamente. Y yo cada vez entiendo menos. Frente a algo que está, un hecho consumado, un hecho demostrado, un hecho que está grabado, esta persona dice que no dice lo que está grabado y lo que está demostrado que dijo. Dice que ella no lo dijo y la Universidad Hebrea de Jerusalén la toma nuevamente. Bueno, evidentemente tiene que haber muchísima presión para que esto suceda. Funcionarios de Israel y Estados Unidos han dejado claro a Egipto y Qatar que es necesario aumentar la presión sobre Hamas para que acepte el acuerdo lo antes posible. Informó el periódico Al-Akbar. También se informó que Israel ha dejado claro que no tiene intención de ser más flexible con Hamas y otras organizaciones terroristas. Las fuentes insinuaron que se espera una operación militar en Rafah en torno a Eid al-Fitr, ya que ya sea a principios de abril o principios de mayo. Egipto, según el informe, advirtió contra una operación en Rafah y dijo que las percepciones presentadas por los israelíes son extremadamente peligrosas y conducirán a una mayor escala. No son las franjas de Gaza, sino una importante escalada en la región. Que Egipto piensa también entrar en guerra con Israel en la escalada. Que todos los países árabes que nos circuncidan, que están alrededor nuestro piensan entrar también en una escalada contra Israel. ¿Qué mayor escalada? No entiendo. Que nos están amenazando. Esto no se entiende. Israel, con pequeños retoques, va a seguir con lo que tiene pensado hacer. Cualquier amenaza que nos haga Egipto, Qatar o cualquier otro es de cara al público. Pero Israel tiene claro lo que va a hacer. Vuelvo a repetir. Puede haber un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero en definitiva se va a hacer lo que hay que hacer. Ayer la oficina de Netanyahu respondió a la negativa de Jamás a otro acuerdo y dijo que la posición de Jamás demuestra claramente que Jamás no está interesado en continuar las negociaciones para un acuerdo. Esto lo dijo ayer la oficina del primer ministro. Yo lo vengo diciendo hace cuatro meses. Esto es un testimonio desafortunado del daño de las decisiones del Consejo de Seguridad. Jamás rechazó una vez más cualquier propuesta de compromiso estadounidense y reiteró sus exigencias extremas que son un fin inmediato de la guerra, una retirada completa de la Fuerza de Defensa de Israel de la Franca de Gaza y la permanencia en el poder para poder repetir una y otra vez la masacre del 7 de octubre como prometió hacer. Jamás rechazó cualquier propuesta de compromiso estadounidense y también acogió con agrado la decisión del Consejo de Seguridad. Subrayó la oficina del primer ministro. Israel no se someterá a las delirantes demandas de Jamás y seguirá actuando para lograr todos los objetivos de la guerra que son liberar a todos los secuestrados y destruir la capacidad militar y gubernamental de Jamás y garantizar que Gaza ya no represente un problema y una amenaza para Israel. Dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado. Netanyahu también dijo en una reunión ayer miércoles con el senador Rick Stock que abandonó la delegación y eso era un mensaje para Jamás. Pensé que la decisión de Estados Unidos del Consejo de Seguridad fue un muy mal paso afirmó Netanyahu. Lo peor es que animó a Jamás a adoptar una postura dura y confiar en que la presión internacional impediría que Israel libere a los secuestrados y destruya a Jamás. También dijo que la decisión que tomó de no enviar la delegación a Washington después de esta decisión fue un mensaje a Jamás para que no dependa de esta presión pero que entienda el mensaje que Israel no depende de la presión que ejerció Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estados Unidos Matthew Miller respondió anoche a la afirmación del primer ministro Netanyahu de que el hecho de no vetar la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU provocó un endurecimiento de la posición de Jamás dijo la declaración del primer ministro Netanyahu de que existe una conexión entre la decisión del Consejo de Seguridad y la respuesta de Jamás es inexacta en casi todos los aspectos. No jugaremos a la política en este tema tan importante y difícil y seguiremos centrándonos en el acuerdo para liberar a los secuestrados restantes. Un responsable político respondió a las palabras y dijo que jamás acogió con satisfacción la decisión del Consejo de Seguridad y las negociaciones para la liberación de los secuestrados se estancaron. Eso lo dice todo. Estados Unidos está más interesado Biden no Estados Unidos Biden está más interesado en su en su programa político para ganar para ganar las elecciones que en lo que pasa en Israel. No le interesan ni ni los muertos que hay del lado de jamás ni los los palestinos que mueren en 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 Judea y Samaria ni los israelíes que mueren aquí no le interesa nada lo único que le interesa es ganar las elecciones y sus votantes por eso lo que tiene que hacer Israel como ya dije ayer o antes de ayer es presionar a los votantes judíos y a los votantes simpatizantes de Israel en Estados Unidos para que ellos presionen a Biden es la es la manera política de actuar contra contra Biden Khaled Mashal líder de jamás en el extranjero dice que no liberaremos a los prisioneros secuestrados a menos que alcancemos nuestros objetivos y administremos firmemente el sistema de negociaciones con maniobras políticas correctas en su declaración en un evento en Jordania Mashal dijo insistemos en las negociaciones sobre el cese de la agresión la retirada de Gaza y el regreso de los desplazados del norte de la franja de Gaza la provisión de ayuda humanitaria refugio rehabilitación de la franja de Gaza y el fin del asedio esta persona lo dice cómodamente instalada gastando millones de las contribuciones del mundo y que esta persona se ha robado y se apropió y vive cómodamente diciendo lo que tienen que hacer en Gaza y también le importa nada qué es lo que pasa con los palestinos él vive bien tranquilo y no sé qué está esperando Israel para para hacer lo que tiene que hacer señaló que las fuerzas combatientes están en buenas condiciones a pesar de la difícil campaña y continúan luchando contra la fuerza de defensa de Israel al mismo tiempo los ataques en Jerusalén y en Judea y en Samaria están aumentando esta es una batalla histórica de hecho el equilibrio de poder no está a nuestro favor pero Alá está con nosotros seguido por nuestra nación islámica el derecho y la justicia de nuestra cuestión palestina dijo Mashal Mashal añadió esta campaña expulso la fe a cara de Israel en el ámbito internacional no hubo ningún cambio en el ámbito internacional y en la opinión pública en el mundo como lo fue en el contexto de esta campaña queremos a millones de personas por palestina salir a la calle permanentemente y esto requiere organización estímulo y gestión mientras él está cómodamente disfrutando de la vida gracias a a estos millones de personas que salen a protestar a favor de de los palestinos y a favor de estas causas terroristas él está cómodamente instalado seguimos un funcionario del gobierno estadounidense afirma que la oficina del primer ministro informó a la Casa Blanca que enviará una delegación encabezada por el ministro Ron Dermer y el jefe de Consejo de Seguridad Nacional para ocuparse de la operación de Rafá a pesar de que Netanyahu anunció la cancelación de la delegación informó la cadena estadounidense NBC la oficina del primer ministro negó el informe al contrario de lo que se publica el primer ministro no permitió salir la delegación a Washington anteriormente Netanyahu se reunió con el senador Rick Scott y dijo que su decisión de no enviar la delegación después de que Estados Unidos no vetó la decisión del Consejo de Seguridad sobre el alto del fuego era un mensaje a jamás pensé que la decisión de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad fue un muy mal paso afirmó Netanyahu lo peor es que animó a Hamas a adoptar una posición dura y confiar en la prisión internacional y esto impedirá que Israel libera a los secuestrados y destruya a Hamas realmente esto yo pienso que la decisión de Hamas ya estaba tomada o sea independientemente de que Estados Unidos vete o no vete la posición de las Naciones Unidas la decisión de Hamas ya está tomada está tomada hace tiempo y sigue siendo la misma a no ser vuelvo a repetir que los dirigentes de de Hamas abandonen Gaza mientras estén en Gaza no se va a entregar a ningún secuestrado y lo peor de todo es que no sabemos en qué condición están estos secuestrados seguimos el comandante del comando norte el general de división Uri Gordín abordó la situación de la frontera libanesa en un curso de formación de mando que abordó la cuestión de la preparación de la seguridad en la zona norte hemos estado en guerra durante casi medio año y no termina solo con Hezbollah esta noche estamos trabajando contra Hamas y Zelamia frustrando con éxito un ataque contra un gran número de activistas y el propio Hezbollah decide esta manera responder con Kiryat Shmona estamos llevando a cabo ataques muy significativos contra Hezbollah y continuaremos y seremos agresivos para herir y presionar a Hezbollah y dañarlo significativamente declaró también estamos decididos a cambiar la situación de seguridad en el norte para que los residentes puedan regresar al norte con seguridad y tener una sensación de seguridad nosotros por otro lado estamos atacando a Hezbollah la organización de Hezbollah es muy poderosa y también estamos causando mucho daño al área donde opera si nos damos cuenta de eso tendremos que actuar operaremos esta noche también y la preparación para actuar existe como parte de la capacitación los comandantes profundizaron su contenido profesional y los planos operativos y estratégicos para el trazado norte el entrenamiento dirigido por la división 36 incluyó conferencias profesionales y aprendizaje de las lecciones de combate de la división de la franja de Gaza con adaptaciones específicas a los desafíos del sector norte durante el enfrentamiento el jefe del estado mayor el general Alevi revisó ante el foro los desafíos estratégicos y las evaluaciones para la continuación de la guerra además los participantes recorrieron las distintas estaciones donde profundizaron sus conocimientos en los campos de inteligencia ingeniería informática y asistencia administrativa las estaciones simularon la variedad de capacidad y la fuerza de su integración disponibles para los comandantes en el campo de batalla o sea que se están haciendo simulacos preparándose para una eventual guerra también en el norte que sucederá 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 Hamas publicó ayer a la tarde el miércoles una grabación de Mohammed Duff del comienzo de la guerra en la que llama a los musulmanes de Oriente Medio a unirse a la guerra contra Israel dice no hay una mañana para Palestina no permita restricciones de fronteras o regulaciones o les nieguen el honor de participar en la liberación de la mejita de Al-Aqsa esto fue presentado ni bien comenzó la guerra y yo dije cómo hay que responder a lo que pide este señor con respecto a la liberación de la mejita de Al-Aqsa continúa esta grabación a nuestro pueblo en Jordania Líbano Egipto Argelia Marruecos Pakistán Malasia Indonesia y en todas partes de los países árabes e islámicos que comienzan a marchar hoy no permita restricciones frontales o regulaciones que les digue el honor de participar en la liberación de la mejita de Al-Aqsa este es un comunicado reciclado fuentes israelíes estiman que la publicación indica la presión que está bajo la organización terrorista después que la fuerza de defensa de Israel anunciaran la eliminación del adjunto de DAF Marwan Isa en el ataque de la fuerza aérea la organización brigada de mártires de Al-Aqsa brazo militar del movimiento Fatah que es el movimiento al que pertenece el presidente de la autoridad palestina revela su papel en la lucha contra Israel y Gaza en la franja de Gaza los batallones de los mártires de Al-Aqsa llevaron a cabo seis misiones yidaístas yihadistas en 24 horas que incluyeron lanzar bombas de mortero contra la fuerza de defensa de Israel dispararon una bomba antitanque contra un tanque de Israel en Kanjunis también se informó que francotiradores dispararon contra un soldado israelí en el complejo del hospital Shifa en Gaza y que se lanzaron bombas de mortero contra el complejo un día antes la organización brigada de Al-Aqsa informó sobre la ejecución de 24 misiones yidaístas que incluyeron intensos disparos contra las fuerzas de defensa de Israel lanzamiento de bombas de mortero contra los ejes de avances de la fuerza de defensa de Israel en Gaza y Kanjunis el 23 de marzo la organización informó sobre la realización de 12 misiones similares en Gaza en el complejo hospitalario de Shifa o sea que ellos también informan de todas las acciones militares que están realizando para terminar estas primeras informaciones quiero concluir con que las fuerzas de defensa de Israel confirmaron ayer la tarde que nuevos terroristas murieron en ataques de escuadrones terroristas en Tir Arfá y Nacoura en el sur del Líbano según el anuncio de la fuerza de defensa de Israel los terroristas parecidos en Tir Arfán estaban en un edificio militar y fueron atacados por aviones de combate de la fuerza aérea afortunadamente el comandante del comando norte el general de división Uri Gordín abordó la situación en la frontera libanesa durante un curso de entrenamiento de comando que abordó la cuestión de la preparación de seguridad en la zona norte hemos estado en guerra durante casi medio año y no termina solo con Hezbollah esto esto lo comuniqué anteriormente esta noche trabajamos contra Hamas Islamie frustrando con éxito un ataque contra un gran número de activistas y el propio Hezbollah decidió esta mañana responder contra Kiryat Shmona como indiqué anteriormente bueno esto es todo por ahora y nos seguimos viendo si Dios quiere